¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya están viendo que no tengo buena puntería, pero es que pues la estabilidad de esta cosa, me gustaría que Ludia hiciera algo así como que una... para desbloquear mejoras del dron, que no sé, que haga que tenga más estabilidad, que... bueno, principalmente eso, que tenga más estabilidad o cosas así, se me escapa. Se me escapó. Porque si no, pues pasan estas cosas y es como que... oye, no manches. Estoy teniendo la precisión... perdón, el pulso de maraquero y pues obviamente no lo voy a poder dar. Y eso que con mucho, mucho trabajo. Pero sí, o sea, yo creo, yo pienso que le podrían mejorar un poco la estabilidad al dron, pues para poder cazar mejor y todo eso. Porque la verdad es que... sí cuesta mucho trabajo y más para uno que tiene... Y bueno, lo que había dicho, pues como que como algunas tienen pulso de maraquero, pues no les viene bastante bien. Y bueno, seguramente habrán visto que corté, pausé el video, perdón, la grabación, perdón. Y es porque me estaban llamando a la puerta y pues se me hacía raro ya que son las 12 de la mañana creo. Y pues sí, era muy raro para mí como que me estuvieran tocando hasta ahora. Pero pues resulta que era la vecina para pedirme papel de baño y bueno, ya se lo di. A ver si no está molestando los próximos minutos porque pues estoy grabando. Y bueno, vamos a obtener ADN de este Lundazukus. Para, pues no sé, seguir subiendo a mi híbrido quizás, que es el Mayundazukus. Y como les digo, es que tengo pulso de maraquero, ¿en serio? Órale, cabrón. Órale. Órale. No, no, no le di. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no te me vayas. Ni se te ocurra irte. Ahí está. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ay, se me va la cosa esta. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde vas? Tu dueño te abandonó. Tu dueño no te quiere. Por eso estás aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde perro? Perrodrilo. Y ahí está. Pues eso, el pulso de maraquero que pues hay que mejorarle un poco, ¿no? Porque la verdad es que sí se me dificulta un poquitín. Ok, lo que me faltaba. Voy a pausar un tantito y pues voy a volver a conectar esto, ¿no? Ahora vuelvo. Chan, chan. Bueno, pues no sé qué pasó. O sea, sí, se me fue el internet y ya lo chequé bien y ya está. Pero, pues ahora sí que el internet del infierno, cuando quiere, se va y si no, no. O sea, si tan solo supiera que yo pago para tener ese maldito servicio y como que se va el internet, pues como... Y pues como que no, es una falta de respeto hacia mí. O sea, a mí no me puedes hacer eso, hermano. No me puedes hacer eso, hermano. Bueno. No era lo que esperaba y no estoy satisfecha, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a subir de nivel a este amigo, ya que estamos aquí aprovechando el tiempo. ¿Cómo madre se llama este dinosaurio? Ya no me acuerdo. Proceratosaurus. Proceratosaurus. Ese nombre no me dejará dormir por las noches. Vamos a ver qué amiguitos nuestros están conectados a esta hora. Creo que ninguno. Porque les digo, es muy tarde. Bueno, está conectado este. Vamos a retarlo otra vez. Lo había retado una vez, pero pues... Me ganó. Me ganó y ya no pude hacer nada. Y bueno, no me lo aceptó la primera, pues vale. Voy a dejar activando... No, voy a dejar activando este. Y voy a echarme una batallita. A lo mejor y cuando vean... A lo mejor y cuando vean... No me va a aceptar el desafío, espero yo. Porque si no, pues voy a quedar como una tonta noche. En serio. Y bueno, empezamos con la batalla de titanes. Uy, sí. De titanes, sobre todo yo, ¿no? Elige una criatura. Muéstrame las criaturas, pues... Ay, no. No me digas que ya se está laggeando esta cosa y que ni me dejas... Ok. Vamos a elegir primero... Elegirá. Elegir primero este. Contra el huero saurus. Y bueno, el huero saurus es... No. No, no. La cagué. Iba a tener que usar la otra porque... Pues es reducción de velocidad y lo que voy a buscar... Pues es más que nada reducción de velocidad, ¿no? Es lo que más me conviene. Y le bajo la velocidad y ahora la velocidad la tengo yo. Claro que sí. Y está empezando a soplar el viento porque creo que va a llover. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Y ok. Dale ahí tú. Y lo aturdo. Perfecto. Perfectísimo. Y vamos a reducirle el ataque. Y me cambia el cabrón. Pero bueno. A este también vamos a reducirle un poco el ataque. Y vamos a retrasarlo también. Para tener un poquito de ventaja. Para tener la ventaja. ¿No? Que aquí se trata de... O eres rápido, cabrón. O te matan. Es más o menos como lo que se vive en México, ¿no? Que eres rápido. O si no te agarran y... Y yo qué sé. Reducción de velocidad. Oye, hermano. Pues si quieres aquí nos vamos a estar... Toda la noche reduciéndonos la velocidad. Pero bueno. Me mata. Me mata. No hay problema. O bueno, quizás sí. Pero no hay problema. No hay problema. Vamos a quitarle la posibilidad de tener cambio. Ahí con un mordisquete. Ahí para que no cambie y lo pueda matar a Agustín. Y me voy a poner el escudo. Aunque bueno. Yo creo que ahorita no sirve de mucho. Pero bueno. No está de más, ¿no? Y lo mato con un rugido. Claro. Tiene mucha lógica matar a alguien con un rugido. O sea, ya saben. Si ustedes quieren defenderse. O quieren matar a alguien. Pues lo único que tienen que hacer es rugirle. Y ya lo matan. Automáticamente. Matan a cualquiera que se les ponga enfrente. De un rugido, ¿eh? Aguas. De un rugido. Matan a quien quiera, ¿eh? Pero bueno. Ya dejo de decir babosadas. Porque estoy perdiendo. Y pues como que. Como que sí me van a joder tal para esto. Golpe perforador. Otro golpe perforador para matarlo. Que con el Velociraptor vamos a tener bastante. O con el Velosaurus. Vamos a tener bastante ventaja, creo yo. Bueno. Vamos a hacerle este ataque especial. Tiene la prioridad. No hay problema. Creo que podemos hacer algo. Vamos a cambiar al Raptor cuando esté a punto de matarnos. Y nos reduce la velocidad. Pues para ganar velocidad y matarlo ya de una vez. Voy a sacarlo así rápido. Y automáticamente lo voy a matar. Y me reduce la velocidad. Bueno, no sé. Por hacerla tonta puedo perder. Y que de hecho. Bueno. Sí, voy a perder. Ay, chicos. Pues la cagué. De forma épica. Pero bueno. Fue una batalla bastante interesante. Y bueno. Lamentablemente pues. Me voy a despedir con este mal sabor de boca. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle ahí. Comenten si les gustó. Y si quieren que siga con esta serie. Y bueno. Nos vemos en el próximo capítulo de Jurassic World Life. Y claramente en el próximo video. Y bueno. Vamos a recoger esta incubadora. Ahorita antes de irnos. Creo que sí. A ver. Qué sorpresitas hay. Dinero. Dardos. Irritator. Generación 2. Que yo lo voy a subir de nivel. Y este vato. Y losaurus. Épico. Sí. Ya va a empezar a llover. Ya va a empezar a llover. Ya va a llover. Ya lo estoy sintiendo. Bueno. Voy a subir aquí. Rapidito. Libritator de generación 2. Para despedirme. Y bueno. Yo soy Ana. Y nos vemos. Quede como un tonto anoche. ¡Gracias por ver!